Ahora les voy a compartir la floración de estas hermosas catleyas, esta es una catleya color melón en plena floración, esta es una catleya color lila, por aquí tengo una catleya color rosa, una catleya color amarillo, una catleya color naranja, las catleyas tienen la particularidad de que son floraciones muy 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 largas, de 1, 2 o 3 meses, tienen buen aroma y son muy fáciles de cultivo, catleyas multicolores, se las comparto. ¡Suscríbete al canal!